En marzo de este año se dio a conocer el caso de una menor de cuatro años de edad, quien fue agredida brutalmente al parecer por su propia familia en Ojo de Agua de Pérez Celedón. La menor fue encontrada en estado de desnutrición, con quemaduras de cigarrillos, golpes y al parecer le daban jabón para que comiera, y se realizó todo un operativo. De acuerdo con la oficina de prensa del Patronato Nacional de la Infancia, esta situación está pendiente en la vía judicial. Sin embargo, en lo que respecta a los cuatro niños que también estaban en la vivienda en el momento del allanamiento, regresaron a sus hogares, luego de una medida de protección de cuido provisional con recurso familiar que ya se venció. Esto en respuesta a su derecho a estar con la familia, donde por parte del PANI se le da seguimiento psicosocial y legal correspondiente. Sobre la niña se mantiene bajo responsabilidad del PANI hasta que concluya el proceso penal. Los tres sospechosos de agredir a la menor, que son su tío, abuela y madre, están en libertad con medidas cautelares.